Oigan, nosotros vamos a continuar con otro tema. Ahora sí que, ¿ha oído usted el refrán ese de cada loco con su tema? O cuando le dicen a usted, ¡ay, no hombre, estás loco! Normalmente solemos utilizar este adjetivo para señalar a alguien que está equivocado, que ha perdido la razón, que no sabe lo que dice. Pero es una especie de etiqueta, ¿no?, que realmente la decimos de forma muy coloquial. Pero a las personas que realmente tienen, padecen alguna enfermedad mental, se les suele estigmatizar y a veces se les recluye, si bien les va o cuando no, se les deja solos. ¿Por qué estos estigmas de las personas con alguna enfermedad mental realmente son personas tan difíciles con las cuales se pueda convivir? Hoy nos visitan del Hospital de Salud Mental, está con nosotros la psicóloga Violeta Gómez. Vamos a platicar de estos estigmas y cómo podemos hacerle para eliminarlos en la medida de lo posible. Psicóloga, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Oye, pues la verdad es que la mayoría de las personas ven a un individuo con una enfermedad mental como alguien de cuidado y a veces hasta les infunde miedo, ¿no?, temor. Así es, y generalmente esta idea viene por muchas veces, pues ideas equivocadas, el no tener suficiente información acerca de lo que es una enfermedad mental. generalmente se les llama como locos para todo un grupo de enfermedades mentales, pero curiosamente no sucede lo mismo con las personas que enferman en su cuerpo, que van con un médico. El problema de la salud mental tiene un estigma muy importante y por eso mucha gente no busca ayuda, por temor a ser catalogado o etiquetado de una forma muy negativa. ¿La persona en sí, el paciente en sí puede llegar a tener cierta conciencia de que tiene un padecimiento mental y reprimirse el acudir por ayuda, por temor a ese estigma? Absolutamente. De hecho, una población importante, las personas que llegan a nuestro hospital llegan con ese temor de siquiera decirle a sus familiares que vienen a un hospital de salud mental por lo mismo del miedo de ser catalogado, de ser señalado en la familia, de que tal vez en el trabajo no se enteren de que están tomando medicamento psiquiátrico y toda una serie de cosas. Oiga, doctora, y es que además habría primero que establecer exactamente qué es una enfermedad mental, porque la verdad es que hasta una depresión es catalogada como una enfermedad mental y eso pues obviamente a nadie espanta, nada más está muy deprimido, está triste. Pero normalmente las personas que asocian la enfermedad mental con una actitud descontrolada y peligrosa. Así es. ¿Cómo le hacemos entonces para explicarle a estas personas que no tienen que temer ese estigma, que lo más importante es tratarse? Lo más importante y el primer paso es que la persona tenga el valor de reconocer y de buscar un tratamiento. Ya nos toca a nosotros como profesionales decirle, mire, este es su diagnóstico, en este consiste su problema. Después el paciente de una manera ideal busca información, claro que uno le explica qué es el trastorno, cómo se puede superar o cómo se puede tratar, de ahí la persona se informa. Nosotros recomendamos que aparte de que la persona se informe sobre su padecimiento, también nos permita a nosotros informar a los familiares precisamente para desmitificar todo esto de, ah, es una persona deprimida o se está haciendo, quiere llamar la atención y toda una serie de cosas. ¿El término loco existe para la psiquiatría, doctora? No, es más un término coloquial. No, es un término médico tal cual. Bueno, pues para empezar ahí entendemos que básicamente es eso, ¿no? ¿Cuántas enfermedades mentales, si usted me pudiera mencionar, cuáles son las cinco más frecuentes de tratamiento y en el hospital y que la población pueda llegar a padecer? En mi área, que es psicología de adultos, el pan de todos los días es trastornos de depresión y de ansiedad. En menor medida, pero también en una cantidad relativamente importante, son las personas con bipolaridad, con problemas relacionados a su ambiente familiar, algunos otros de esquizofrenia, problemas de conducta variados, pero más que nada depresión y ansiedad. Y por ejemplo, de la inmensa mayoría de estos pacientes que le ha tocado ver en la consulta, ¿todos ellos están conscientes de que tienen un problema de salud mental? Sí. Entonces, el hecho de que estén conscientes ayuda mucho al tratamiento, supongo, ¿no? De hecho, en una persona adulta se puede trabajar psicológicamente solamente si la persona acepta la ayuda. Si no acepta la ayuda, entonces la enfermedad puede hacer todavía más media. Pero aún así, sí se le puede otorgar un apoyo por medio de una intervención psiquiátrica, ya sea para bajar agresividad o para quitar alucinaciones en caso de que sean problemas mentales más graves. Si nos permite, doctora, vamos a hacer una pequeña pausa y regresando me gustaría preguntarle cómo podemos hacerle si tenemos cerca de casa, ya no a título personal, porque pues obviamente cuando uno dice, pues sí, yo me siento que estoy un poco mal, voy a ir a consulta. Pero cuando tenemos en casa a alguien que tiene conductas de esta naturaleza, que sospechamos que pueda tener un padecimiento mental y que se resista a aceptarlo para ir a buscar ayuda, cómo le hacemos para que entren en este estado de conciencia del que hablamos. Hacemos la pausa y regresamos. Nos permite. Muchas gracias, Ángel. Y bueno, estamos platicando con nuestros amigos del Hospital de Salud Mental, particularmente con la psicóloga Violeta Gómez. Platicamos sobre cómo podemos ayudar a un miembro de la familia que eventualmente detectamos que tiene un problema conductual que requeriría de ayuda, orientación, de asistencia terapéutica, pero él no lo reconoce y es más, se niega a la posibilidad de requerir ayuda. ¿Cómo le hacemos entonces para que tome conciencia de su problema y podamos empezar un tratamiento psicólogo? Bueno, estas son las situaciones de las más estresantes que se viven dentro de la familia, cuando es obvio para los demás que uno o incluso varios miembros de la familia tienen un problema, pero se resisten. Esto también puede ser relativamente común. Lo que yo recomendaría a los familiares que ven a una persona, vamos a decir, con depresión, que no quiere comer, de que se resiste a salir de su cuarto, de que puede estar manejando miedos irracionales, de no quiero ir a la escuela, los camiones me causan pánico, o sea, de que ya está interviniendo con una función normal en la vida de la persona, lo que yo le recomendaría a los familiares es de que no lo tomen personal y tampoco minimicen el problema. Por ejemplo, después se le va a pasar, es una racha solamente porque acaba de cortar con el novio o porque perdió el trabajo, después va a encontrar otro, se le va a pasar. No minimizar el problema, sino comprender que puede ser algo que verdaderamente la persona está teniendo mucha dificultad para manejarlo, que la persona, el familiar, se informe y de que lo vaya invitando de a poco. Solamente, diría yo, en instancias en que ve que la persona se está haciendo daño, de que ven que se va deteriorando, es de, podría ser ya la segunda parte que sería un internamiento no voluntario. Son dramáticos, me imagino, estos casos, ¿no? Porque, ¿cómo se manejan? Es decir, ¿el familiar pide ayuda a dónde? ¿Directamente con ustedes, por ejemplo? Puede ser, claro. De hecho, nosotros manejamos muchas sesiones que tratan sobre temas diversos, que son específicamente para familiares y para los cuidadores, para personas con, familiares con personas con esquizofrenia, trastorno bipolar y todo el rango de enfermedades que nosotros tratamos. Pero, ¿y cómo funciona ese proceso de internamiento no voluntario? Es decir, donde un familiar requiere, solicita. Es como si se tratara de una emergencia médica, podríamos ponerlo desde ese punto de vista, la persona no se puede trasladar o no quiere o si estuviera fracturada, necesitaría una asistencia. En el caso de una enfermedad mental sería, si fuera posible o si fuera necesario, una contención o con ayuda de la policía o de, incluso de decirles que van a un sitio, pero no específicamente a una evaluación psiquiátrica, porque eso podría provocar más resistencia todavía. Pero hay maneras y el hospital puede dar alguna guianza en caso de que a los familiares les parezca muy difícil, pero son contados los casos en que se tendrían que tomar medidas así. No pasa como en las películas, me imagino, ¿verdad, doctora? Que llega alguien del hospital y los ponen en una camisa de fuerza y los trasladan hacia el sitio. No es así como pasa en nuestro país. Bueno, en caso en que la persona esté en riesgo para su integridad física o para los demás, puede ser necesario, pero ninguna de estas medidas va a ser para hacer daño al paciente. Siempre se le va a mantener seguro. Perfecto. Y una vez entonces que se hace esto, se les interna y ¿cuál es el procedimiento? ¿Se hace una evaluación? ¿Y si tiene que permanecer ahí hospitalizado o internado en este caso, ¿durante cuánto tiempo suelen ser estos internamientos? Bueno, estos procedimientos que tienen que ver con urgencias y lo que procede, por ejemplo, ya en hospitalización, son los compañeros que están en esa área de urgencias, pues los psiquiatras, los enfermeros, todos esos compañeros. Primero, primero se necesita llegar a un diagnóstico para saber cómo poder ayudar a la persona y cómo apoyar al familiar. Si se realiza una entrevista, la persona si requiere algún tranquilizante o incluso estar ahí dentro de la entrevista, dar información, incluso cuando el paciente no quiere hablar o se resiste a decir una sola palabra, aún así es información para nosotros, por lo que podemos leer en la persona. Y, por ejemplo, ¿cómo se ve la prognosis para un caso como estos? Y lo comento para que por lo menos los familiares sepan que existen posibilidades, que hay esperanza de que este tipo de pacientes que son iniciados en un tratamiento de esta forma, por medio de una internación, tengan posibilidades de recuperar su vida normal. Puede ser muy diverso dependiendo del diagnóstico, pero generalmente puede ser muy bueno. De cualquier manera, los psiquiatras van a dar un pronóstico realista de si es un caso que ahí se puede ayudar o si no, por ejemplo, los casos de drogadicción ya no compete tanto al hospital. Entonces serían invitados a buscar apoyo en otro sitio, mientras que lo psicológico y psiquiátrico hay en el hospital. Perfecto. Doctora, pues qué interesante suena esto, sobre todo porque ignoramos mucho al respecto y a veces todo esto está cubierto por una nube de misterio. Entonces, gracias por acudir con nosotros para aclararlo. ¿Nos dan los números de contacto del hospital, por favor? Es el 607-9090 con 10 líneas. Psicóloga Violeta Gómez, del Hospital de Salud Mental de Tijuana. Gracias por su visita. Los esperamos en una próxima ocasión.